Hola, soy Marta Yagustera, atleta de carreras por montaña y verticales y embajadora de Salomon. Estoy aquí para hablaros de las chaquetas Bonatti Crosswind y Bonatti Waterproof, para entender sus características, las similitudes y las diferencias entre las dos chaquetas, y así saber cuál nos va mejor utilizar en cada situación. Veamos primero qué tienen en común. Las dos chaquetas son muy ligeras, pesan unos 130 gramos, son transpirables y no llevan PFC. Los PFC son unas sustancias que dan impermeabilidad, pero que son tóxicas y perjudiciales para el medioambiente, por lo que Salomon ha apostado por una alternativa igual de eficaz pero respetuosa con el medioambiente. Como veis, las dos chaquetas tienen una forma similar, con una capucha con goma, y se pueden guardar y comprimir en el bolsillo del pecho. ¿Y qué tienen de diferente? A grandes rasgos, la Bonatti Crosswind es para entrenar en días con viento, mientras que la Bonatti Waterproof es para los días de lluvia o nieve. Pero vamos a ver más concretamente qué nos ofrece cada una. Empiezo por la Bonatti Crosswind. La Bonatti Crosswind, además de protegernos del viento y del frío, también nos protege de la lluvia muy ligera, y nos deja transpirar gracias al tejido y a la ventilación. La Bonatti Crosswind es un poco más elástica que la Bonatti Waterproof. En cambio, la Bonatti Waterproof, como os he dicho, es impermeable, con las costuras termoselladas, y de hecho su diseño es nuevo respecto al de 2017. En esta nueva versión, la chaqueta es mucho más ligera, ya no lleva PFC, y la impermeabilidad es más alta. La anterior era de 5.000 columnas y ahora es de 10.000 columnas. Y eso, a la práctica, lo que significa es que como mínimo aguanta dos horas y media bajo una lluvia ligera o nieve normal. En este caso, la transpirabilidad nos da un sistema de ventilación inteligente, con unas aperturas en la espalda para ventilar. Entonces, en resumen ya a la práctica, os aconsejo la Bonatti Crosswind para salidas o entrenos de una hora aproximadamente, mientras que la Bonatti Waterproof es la más indicada para salir, sean cuáles sean las condiciones y también para competir, ya que pasa los controles de material de Salomon Ultra Pirineo o UTMB, mientras que la Bonatti Cross no. Con esta explicación, espero que ahora podáis saber mejor qué chaqueta Bonatti os va mejor para cada situación. ¡Ahora te toca a ti probarlas! ¡Ahora te toca a ti!